A Dios yo parto lejos, en canto de mi vida No pienses que te olvido por otro nuevo amor Cuando oigas que te digan, adiós con tres silbidos Será entre mis suspiros, de mi pobre corazón Yo sé que te han contado, que ya no puedo verte, que vivo enamorado, gozando de otro amor Cuando oigas que te digan, adiós con tres silbidos Será entre mis suspiros, de mi pobre corazón Muy buenas tardes, tengan todos ustedes mis amigos Nos vamos a enviarle, nosotros somos los nobles, Sinaloa vamos a decirle Enviarles música, por todas las ganas que tenemos aquí En esta fiesta de la barrotera Ávila Un saludo para mi señorón Jorge Ávila, mejor que sí Saludo para el ingeniero, todo el equipo de ellos Vamos a seguir enviando música, esto se llama Dos Pasajes y dice Me dice prieta querida, vámonos para otras tierras Aquí traigo dos pasajes, tú me sigues o te quedas Vámonos para otras partes a gozar de los amores Viviremos muy felices, sin agravio ni rencores Ya cruzando la frontera, todito quedó arreglado Primero me deja muerto, y apartarme de tu lado Pero si por Dios te juro, a cambio de tu cariño Yo me dedico a quererte, y a dejar todos mis vicios Estos ya mojitos soñadores y dice ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde andaran aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta el calor de sus amores En mi jardín sembró claveles Y me juro que volvería cuando floreara Pero esa joven ya no vuelve Ya vino el tiempo a que las flores se secaran Me mataran las tigres penas Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Será mejor hallar la muerte Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Sal, vamos a continuar con la música Vamos a enviarle en esta bonita fiesta Un saludo para mi compa Jorge A mi compa Relámpago del Gaby También un saludote viejón Y a los, por acá miran los mitos, ¿no? ¿No? Vamos a enviarle esto que se llama Al pie de un verde pinito Y dice Al pie de un verde pinito Me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no crean que sus amores A mí me han de dominar Para que no crean que sus amores A mí me han de dominar Le va mi compa Jorge Entre una huerta y corté Una flor color café Tengo amores Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Tengo amores y mejores No orgullosos como usted Y hoy ya me voy de este rancho Porque yo no soy de aquí Soy de tierras muy lejanas Soy de San Luis Potosí Soy de tierras muy lejanas Soy de San Luis Potosí Esto se llama la sandía 2 La sandía que es colorada Tiene lo verde por fuera Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que la fruta manoseada Se pudre y no hay quien la quiera Ya te he dicho que no siembre Las uvas por el camino Porque la gente que pasa Corta del mejor racimo Porque la gente que pasa Corta del mejor racimo Música Subí al lado del sereno Música A ver si ya amanecía Música Como era tan de mañana Imposible se me hacía Levantarme de tu cama Para acostarme en la mía Música La sandía que es colorada Música Tiene lo verde por fuera Música Música Si quieres ser apreciada No te roces con cualquiera Que la fruta manoseada Se pudre y no hay quien la quiera Música En esta bonita fiesta Que cada año se realiza Que cada año se realiza Dos días creo Vamos a seguir con esto Que se llama cicatrices Y dice lo más nuevo Música Aléjate de mi Música Porque no te convengo Por tu bien Por tu bien Te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ojitos tiernos Y en verdad No lo merezco Música Aléjate de mi Música Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Antes de que me arrepientas Te lo digo por tu bien Porque con este corazón Con el amor no se lleva Música Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa No quiero ver tu carita triste La verdad Tienes suerte De que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Música Música Más te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que tu a mi me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Música Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa No quiero ver tu carita triste La verdad Tienes suerte De que yo mismo te advierta Que de mi puedes irte Música Música Te vale dejarme Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que tu a mi me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Música 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 Vamos a enviarle un tema Ya conocido Por los ciclones Esto se llama la mancha Y dice más o menos así Música Cuando un hombre está pobre está loco No tiene dinero Trabaja a rendir Mayormente si está enamorado Sin esa morena no puede vivir Música Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Música 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 Cuando el pobre les habla de amores Se quita el sombrero y empieza a decir Ay después se platican entre ellas Borracho indecente Borracho indecente Tiene mal vivir Música Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Música Música Y estos son los versos de la mancha Que en Aiden se ofenda Y vaya a decir Música Porque el rico hace menos al pobre Sin el pobre rico no puede vivir Música Ay que mancha Tan negra Es la pobreza Música 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 Que cada año se esta realizando Claro que si Un saludote Para todo el staff El ingeniero Que hace posible Bueno que nos escuchemos bien Que cantamos feo no Pero ahi le hacemos la lucha Vamos a enviarle esto que se llama Chuchu Luqueando Y dice mas o menos asi pues Música Hoy si estas dormida Has por despertar El ángel de mis ensueños Hoy te viene a saludar El ángel de mis ensueños Hoy te viene a saludar Y le va a comprar Ramón Música Eres una estrella De las que estan brillando Quisiera estar yo contigo Para estar de chocho luqueando Como los pajaritos Que siempre se estan amando Música Mañana me voy Al rayar el sol Con quien se queda mi chula Dime adios porque me voy Adios mi querida chula Dime adios porque me voy Si amor Música Con diferentes chamacas A mi me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galá Así soy de corazón Me dicen el compa Avila Mi delirio Las chamacas Y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo Entonces cual es el pedo Música Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Los tucanes de Tijuana Y los huevos Santa Rosa También no me quiera que ando Siempre los dobles me tocan Música Música Corazón sólido Porque estás triste Que remedias Por tanto llorar Música Que no recuerdas Que me dejaste Cuidando el nido De otro paloma Música Las palomitas Re chiquititas Dejan su nido Y se van A volar Música Ven a mis brazos Re chiquitita Ven con el hombre Que te ha de arrogar Música Hoy es traidor Dile a aquel amigo Que anda bailando Con aquella joven Música Si acaso busca Que seamos amigos Que no los trove Que son mis amores Música Música No cabe duda El que se aleja De sus amores Lo echan al olvido Música Esto lo digo Porque a mi me pasa Con una joven Que tanto he querido Música 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 Mi ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste Quedó Mujer Música Y el cacal Donde el amor Nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Música Ya en la sombra Quedaba el guayabo Donde tú te sentabas A platicar de amor Música Música Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Música Sufro al mirar Que hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Ya no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro Es que ya no regrese Música Treinta cartas Ya van que te mandan De ellas no tengo Aún su contestación Música Será porque no las has leído Porque no te causa Ninguna preocupación Música Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue a donde voy Música Sufro al mirar Que hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Yo no se que contestar Porque no se que contestar Lo mas seguro Es que ya no regrese Yo no se que contestar Porque no se si volverá Lo mas seguro Es que ya no regrese Música Ahí quedamos con treinta cartas pues Vamos a enviarle Sufro porque te quiero Pues rápidamente Y dice Música En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro Y un beso Y un beso Y un beso En agonía Tú eres la que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar Por la mía Música Tú eres mi querer Y eres mi ilusión Eres en mi vida El único encanto De mi corazón Eres una rosa Eres la más hermosa Y eres la primorosa Y hermosa Y hermosa De mi corazón Música Sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenerme cariño Y amarme a la vez Porque yo te quiero Y jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar Por la mía Música Música Vamos a enviar estrellas en tus ojos Por allá para extrairnos Música No llores nunca porque el llanto que derramas es dolor Música Y yo quiero ver En tu mirar Tan solo estrellas Porque si Porque yo así comprobaré Que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Música Música Y en esta noche Música Música De luna llena Música Música Deja que cante mi canción Música Ella te dirá Todo lo que yo estoy sufriendo por tu amor Música 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 Mi medio siglo Música 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 Suerte ya cambió Porque con tu amor ya no habrá dolor Solo tendré felicidad No llores ponga porque el llanto que derramas es dolor Y yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas porque sí Porque yo así comprobaré que tú me quieres como yo No te quiero solo a ti Ay, quedamos con estrellas en tus ojos, pues claro que sí Vamos a irle enviando más música a los nobles de Sinaloa para ustedes Aquí estamos a la orden, cualquier petición Aquí le hacemos la lucha Vamos a enviarle algo que tenemos en el disco más reciente Esto se llama Bonito y Bello, algo romanticón Y dice La que me gusta a mí Tiene un estilo de querer muy propio Y en sus encantos son armas que usa Para que yo siempre me vuelva loco La que me gusta a mí Allá no le importa si hay en qué pasearla Entre mis brazos se siente soñada Con una flor la mujer más amada Bonito y bello es amarte así En saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla y alegra los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Bonito y bello es amarte así En saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla y alegra los días Solo con sonreír Bonito y bello es amarte así En saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla y alegra los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Vamos a ver un poco de risito ya para despedirnos Para dejarlo con nuestros amigos por acá Esto se llama Ahora por Idea y dice Ahora por Idea me pasión por estos barrios Hasta no ver en fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza mi amigo Solo Dios me la quitará Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salga Con pistolas a reclamar Con pistolas a reclamar A lo que le temo es a Dios Que me ha de juzgar A esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Domingo Corrales montaba caballo Cuidaba sus propiedades El hombre ranchero de mucho dinero Y aquellos hombres cabales Tenía cinco establos Con pistolas bastante grado Y muchas tierras de riego Por eso temprano bajaba caballo Perdiéndose en sus terrenos Pero las mujeres Pero las mujeres Fueron su desgracia Fueron su desgracia Fueron su desgracia ¿Quién iba a pensar lo que en una aventura Domingo Corrales la vida perdiera? Fueron su desgracia Fueron su desgracia Fueron su desgracia La primera noche de mayo Soñé que estaba en tus brazos Fueron su desgracia Y con tan brillante luna Me enamoré yo de ti Chaparrita de mi vida Cuanto he sufrido por ti Ya me cansé de dar vueltas Ya la esperanza perdí En tu casa lo sufrieron Tu mamá lo malicio Nos hallaron platicando Sentados juntos los dos Chaparrita de mi vida Presente tengo tu voz No he perdido la esperanza De estar juntitos los dos Así nos vamos los nobles de Sinaloa para ustedes Esperemos que les hayan gustado estas canciones Que hayan sido sobrados Aquí estamos a la orden Sigue esta fiesta continua Ahorita va a entrar el otro grupo Y muchas gracias por sus aplausos Gracias a todos Esperemos que la estén pasando bien Y ánimo Un aplauso fuerte Son los nobles de Sinaloa Esa tarde llegaron con su música Y se ve muy poco Que un acordeonista Sea zurdo legislativo Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Gracias.